Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver cómo instalar la nueva versión del codificador de vídeo Handbrake que es la 0.9.9 en nuestro Ubuntu. Las novedades que trae la versión 0.9.9 son soporte para subtítulos Blu-ray, fotogramas adicionales hasta 60 fotogramas por segundo, utiliza algunas librerías del sistema como soporte, liberando las propias como son fotconfig, fritype, etc. Frame rate doble con modo de desentrelazado nuevo, soporta remix de audio, se pueden seleccionar bitrates de audio extra, se pueden seleccionar frecuencias de audio extra, conversión al formato de 16 bits FLAC, soporte para X.264, añadida la posibilidad de icono retina. Este es el resumen de las novedades que trae esta nueva versión. Bueno y sin más dilación vamos a ver cómo hacer la instalación. Abrimos un terminal con control alt T y escribimos sudo add apt repository ppa. Dos puntos, dos puntos, stevings, stevings barra, handbrake, guión, release, release, releases. Añadimos la contraseña, pulsamos intro para continuar y ya tenemos el repositorio añadido. Ahora hacemos como siempre sudo apt get update. Nos está actualizando los repositorios, al final ya encuentra el paquete nuevo, ya lo ha hecho. Limpiamos la pantalla con control L. Ahora hacemos la instalación con sudo apt get install. Handbrake, lo que ocurre es que cometo un error. He puesto hardbrake sin N. Ahora lo corrijo. sudo apt get install hand. Hay que tener mucho cuidado porque si nos baila una simple letra se nos fastidia el comando. Ahí ya lo pongo bien. Handbrake. Ya se instala correctamente el paquete. Y luego después de esto hay que hacer otra instalación de la interfaz. Limpiamos con control L. Luego hay que hacer un sudo apt get install. Y hay que instalar la interfaz gráfica de handbrake. Hand, ahora no me he confundido, handbrake, guión, clip. Hay que hacer esas dos instalaciones. Para el programa. Lo requiere, vamos. Pues ya está, ya lo tenemos. Nos vamos al dash. Y ya en aplicaciones. Nos saldrá handbrake, el famoso programa en su versión más reciente. Tiene un icono, ahí está. De una piña y una copa. Ahí, este es el icono en el launcher que nos sale. Y luego también nos sale un icono en el área de notificaciones. Y luego cuando convirtamos un vídeo, nos saldrá el porcentaje convertido en el área de notificaciones al lado de la piña y la copa. Estas son las opciones generales del programa. En principio he buscado si tenía opción para ponerlo en castellano, pero solo viene en inglés. Y estas son las opciones generales. Aquí es donde elegimos el archivo de vídeo a convertir. Esta opción son avanzadas. Es una especie de terminal que tiene. Estas son opciones para DVD. Seleccionamos los presets por defecto. Si queremos ajustarlo para un vídeo para el iPad, para Android, para el formato que queramos. Yo he seleccionado los presets por defecto, que lo que hace es dejar el vídeo con la configuración que tiene. Ni lo amplía, ni le cambia las características del mismo. Aquí podemos modificar las características de vídeo, de audio, subtítulos, añadir subtítulos. Es una de las novedades para Blu-ray. Y la interfaz es sencilla, no tiene más. Aquí sí tiene una especie de terminal para acciones más avanzadas. Y ahora vamos a descargarnos un vídeo para hacer una conversión. Yo he elegido un vídeo, como veréis, Creative Commons, para que no haya problemas con YouTube. Instalo rápidamente Mozilla Firefox, porque es una reinstalación y no lo tenía. El complemento vídeo downloader de Mozilla, para descargarnos un vídeo rápidamente de YouTube, pero Creative Commons. Ya nos salen las bolitas de vídeo downloader de Mozilla, que es un gran complemento de Mozilla, para descargar vídeos. Nos vamos a YouTube, buscamos Creative Commons, para no tener problemas, un vídeo que esté permitido y que no nos dé ningún problema a la hora de publicar, porque enseguida se te echan los de YouTube encima como lobos. Y precisamente elijo un vídeo que habla sobre Creative Commons, y que tiene licencia Creative Commons, por supuesto. Bueno, pues este es el vídeo. Trata sobre la licencia Creative Commons. Lo descargamos en formato MP4. Estos son Jack y Meg White, también conocidos como los White Slides, un grupo de rock de Detroit que toca sin bajista. Este es Steve McDonnell. Bueno, este es el vídeo, no tiene más importancia. Lo importante es que es un vídeo libre de derechos. Y ya tenemos descargado en nuestra carpeta de vídeos, como podremos ver ahora, el vídeo Creative Commons en MP4. Y este es el que vamos a utilizar. Vamos a ver las propiedades. Es un vídeo de 24.2 MB en vídeo MP4. Pues vamos a codificarlo con Handbrake. Pinchamos en Source, elegimos el vídeo, nos vamos a la carpeta vídeos, elegimos el vídeo. Y las opciones que tenemos de conversión desde MP4 son... Ahí vemos el formato. Lo podemos cambiar solo a MKV en esta selección. Podríamos hacer más cambios, pero vamos a hacer solo este. Podríamos cambiar la carpeta de salida, pero dejamos la misma, la de vídeos. Veis, aquí podríamos elegir más cambios. Podríamos elegir a X286, cambiar el frame rate del vídeo. Podríamos cambiar las características del vídeo, también del audio. Cambiar los códecs del audio, del vídeo, a MP3, a Borbis, a FLAC. Pero vamos a dejarlo como está. Ahí vemos todas las opciones que tienes. Podríamos ponerlo en mono, si quisiéramos. Y nada más. Ya lo único que resta, aquí es donde le añadiríamos subtítulos. En el idioma que fueran, si tuviéramos un archivo de subtítulos. Puede ser un archivo de texto o en SRT. Más opciones. Sobre el vídeo, esto es para DVDs, para capítulos. Si queremos cambiar los metadatos del vídeo, etc. Y ya le damos a Start y automáticamente nos hace la creación. Ya empieza el codificado. Fijaos como en el icono del área de notificación nos va poniendo también el porcentaje. Aparte de la barra de progreso de abajo del programa. Y de esta forma tan rápida, ahí veis como señala el porcentaje al lado de la piña y la copa. Pues de esta forma tan rápida, que no dura apenas nada, nos transforma un vídeo MP4 en MKV. Comprimido. Y como comprobaremos ahora, se puede reproducir perfectamente. No tarda nada. Ya está. Nos sale una notificación, como que la codificación está completa. Vamos a cerrar el programa. Y vamos a comprobar que el vídeo está correcto. Nos vamos a carpeta de vídeos. Y ahí tenemos los dos vídeos. En MP4, que es el que nos hemos descargado. Y en MKV, que es la nueva. Y lo le damos a reproducir. Para ver que está correcto. Y efectivamente, aquí tenemos el vídeo convertido. Con Handbrake. Esta es la utilización básica del programa. Bueno, vamos a cerrarlo, que es muy escandaloso. Pues esta es la utilización básica del programa. En su última versión. 0.9.9 Y hasta aquí llegamos en este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.